Siempre digo, Rubén Montoya en el mes de agosto está de cumpleaños y la verdad que esto fue uno de los mejores regalos que nos podían haber hecho al municipio confirmarnos la instalación de las cámaras de ciudad para nuestro municipio. Fue una gestión que iniciamos apenas asumimos nuestra gestión. En su momento, por lo de la pandemia, había siempre prioridades que no nos daban la posibilidad de hacer la gestión necesaria como para que realmente el Estado Provincial, el Ministerio de Gobierno, tome la posta y nos instale el equipo de seguridad acá. Bueno, una vez terminado lo de la pandemia, nosotros siempre continuamos con esa misma gestión, insistiendo mucho. Y hace una o dos semanas que nos dieron la noticia de que dentro de la provincia estarían en distintos municipios trabajando con lo mismo. Y bueno, uno de los primeros municipios donde están trabajando con este equipo nuevo que trajeron ahora, nos tocarían al municipio de Rubio Montoya 11 cámaras tradicionales más dos cámaras inteligentes que son lectores de patente de vehículos. Así que bueno, la verdad que estamos realmente muy contentos, muy agradecidos al gobierno de la provincia. Y bueno, yo creo que el día 11 donde tenemos nuestro acto central acá en Rubio Montoya estamos esperando que el señor Gobernador esté presente, que sea esa una de las grandes noticias que se pueda dar ese día, ¿no es cierto? ¿No piensa qué movimiento puede tener Rubio Montoya para tener 11 cámaras de seguridad y dos inteligentes? Miren, yo siempre lo dije y lo sigo sosteniendo. Rubio Montoya es un municipio pequeño, sí, amplio en superficie, pero estamos en una zona muy estratégica, una zona de paso, estamos en un sector donde tenemos pavimento, conecta la ruta nacional 14 con la ruta nacional 12, y bueno, somos un lugar de paso. Entonces, con más razón, era gran parte de nuestra gestión estaba enfocada en eso, de hacerle ver a las autoridades de que cualquier tipo de delito que pueda ocurrir en Puerto Rico, en la zona aledaña, o allá por la ruta 14, en la zona de Aristóbulo, y este paso nuestro acá, con lectores de patentes de vehículos, era una necesidad realmente urgente, porque en este caso, cuando las autoridades cargan en el sistema el delito donde se pudo haber ido a un robo de una camioneta o de un vehículo cualquiera, y pasan la información de la patente, cuando ese vehículo estaría pasando por nuestro municipio, este sistema de cámaras está haciendo la lectura y está informando al 911 automáticamente de que ese vehículo está en nuestra zona. Intendente, ¿tiene algún costo esto para el municipio? No, por eso lo decía hoy, es un verdadero regalo del Estado provincial al municipio de Rueda Montoya, y lo digo con mucho orgullo, se hizo cargo en su totalidad el costo tanto del equipamiento como de la instalación. Seguramente después, una vez instalado y ayudando en el mantenimiento, el Estado municipal estará presente siempre, pero en esta ocasión para el municipio es cero gasto. ¿Y no vamos a decir los lugares donde están los municipios? No, por supuesto que no, vamos a dejar esto un poco en la incógnita, y esperamos de que el vecino nuestro nos ayude a cuidar esto, porque es beneficio para todos, es beneficio para nuestra sociedad, para las sociedades vecinas, así que entre todos tenemos que cuidarlo. Así que bueno, la verdad que muy contento.